Bueno, acá está Meco agarrando un Mega P de cuero Mega P de cuero, no le vaya que en aflojar Meco debe tener unos 500, 600 gramos por la inclinación que le está dando a su caña incluyendo el chumbo que es de 350 estamos en la presencia de una mira el chumbo donde viene atende que está cerca estamos rezando porque es un novato le metiste uno por la cabeza no pierda esta pieza no le vaya a aflojar no le vemos, no le vemos todavía miren la caña buena Meca dale dale, queremos verlo Meco este es un pescado de 9 megapíxeles por lo menos vamos con los 40 kilos vamos Mequito, vamos Mequito dale 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 un poco más arriba tu mano está muy cerca del río la mano de arriba vamos Meco vamos Meco queremos ver, queremos ver nos apure, nos apure queremos ver, queremos ver nos apure, nos apure dale dale que viene dale que viene tranquilo, tranquilo se va, se va, se va, se va a dejarle nomás es grande es grande es grande es grande así que dejarle nomás a tenerle la tensión nos apure llegaba a perder y te tiramos del barco vamos Meco vamos Meco pega peces ten vamos Meco vamos Meco está apretando huevos la caña tranquilo es de carbono vamos Mequito vamos Mequito ahí viene, ahí viene otro Piraíba dale Mequito este es muy grande Meco este es muy grande este es muy grande es Meco es Meco es que es Puta Meco enorme es boludo alzarle la boca ¡En la boca, carajo! Me costamos hablando de un bicho de 25 kilos, ¿verdad? No, más. ¿Más? ¡Cuerta! 25 más tío ahí dentro. 25, hay que tirar al agua. ¡Opa! Entendé que... ¡Pira, ahí va! ¡Vamos, pichón! ¡No sos meco! ¡No! ¡No sos mi amigo! ¡Me quiero mucho! ¡Vamos, mequito! ¡Con corvina! ¡Ese está gordo! ¡No sos mi amigo! ¡No sos mi amigo! ¡Yeeeh! ¡Jeeeh! ¡Era misión! ¡Pasad, güey! ¡Corre un poco tu mano! ¡Tu pie! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Pues Nameco! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta, boludo! ¡Está grabando! ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡Está filmando! ¡Ven que apuntar! ¡Oye, para él! ¡Oye, para acá! ¡Pra mí también! ¡Carajo! ¡Está refriado esto! ¡Yeeeh! ¡Mira, vino el escribano! ¡Qué carajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hugo, mira! ¡Hugo llevaba las leñas balazadas! ¡Woo! ¡Rambo! ¡Hay que dar los brazos al culito! ¡Vamos a sacar una pira! ¡Vamos a sacar una pira! ¡Eeeeh!